Hola amigos de la revista, hoy vamos a aprender a ejercitarnos de una manera diferente y además muy divertido utilizando un hula hula. Esta técnica se llama power hoop, pero mejor veamos de qué se trata. Hola Paola. Hola Emma, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Bueno, ya que te veo haciendo esto, venimos a aprender precisamente cuál es la técnica del hula hula o el power hoop, ¿de qué se trata? Listo, perfecto, entonces te voy a contar un poquito de qué se trata, ¿listo? La idea es que es un ejercicio cardiovascular, ¿listo? La idea es que, pues como que devolvernos un poquito a la niñez y jugar un poquito con el hula, ¿listo? La diferencia es que el hula pesa, ¿listo? Este pesa 3 libras, entonces lo que hace es que nos va a ayudar mucho a tonificar el abdomen, ¿listo? Es como si hicieras muchos abdominales, haz de cuenta. Y además de eso, pues como siempre está pegando en la cintura, lo que va a hacer es que te va a marcar un poquito más la cintura. Bueno, ¿y de dónde sale esta técnica? La técnica sale, este, pues realmente no es muy común en Colombia. Ahorita está en Furor en Estados Unidos y en Australia. Este, nos encantó y decidimos traerla aquí a Bogotá para que ustedes lo puedan probar. Lo primero es aprender a, este, o recordar más que todo, porque yo creo que la mayoría de las mujeres hicimos hula hula cuando estábamos en el colegio, pero pues es más como recordar cómo se hace el hula hula, ¿cierto? Y ya después de eso, pues la idea es empezar a movernos un poquito con el hula, entonces vamos a crear una coreografía, porque haciendo la coreografía es donde realmente vamos a empezar a sudar. Bueno, ¿y qué te parece si hacemos un ensayo y nos muestras de que se trate? Claro que sí, vamos a ver cómo te va hoy. Lo primero que hay que saber es que no es fácil, este, es con disciplina que se va a lograr, entonces obviamente la primera clase normalmente se van a demorar mientras le van a coger como el tiro, ¿listo? Entonces te voy a explicarte cómo se hace el hula hula realmente. Entonces, tu pierna derecha va a ir hacia adelante y tu pierna izquierda va a estar atrás, siempre bien apoyadas, ¿listo? No quiero que me hagas ni punta adelante ni punta atrás, ¿listo? En este momento vas a poner el hula en la cintura, ni en la cadera, ni en la parte de arriba de la espalda, sino siempre lo vas a mantener en la cintura, ¿listo? Con tus manos vas a tensionar mucho el hula y lo que vas a hacer es coger un impulso, ¿listo? El impulso lo vamos a coger hacia el lado izquierdo. Cuando yo estoy en esta posición, lo que quiero es que mandes con fuerza el hula, ¿cierto? Y cuando el hula vaya por acá, tu mano derecha va a volver a tocar el abdomen, ¿listo? ¿Por qué? Porque eso le da como la guía al hula para donde va, ¿listo? Entonces esa es la primera explicación. Vamos a ver cómo te va. La segunda es que hay que aprender a cómo se mueve, ¿listo? La idea es que, o sea, la mayoría de personas me hacen esto con la cadera, ¿listo? Y si yo hago esto con la cadera, el hula se me va a caer. Hay dos puntos de apoyo. La cadera, digamos, delantera, que es la pierna derecha, ¿cierto? Y la cadera de atrás, que es la pierna izquierda, ¿cierto? Entonces son dos puntos. Entonces lo que yo tengo que hacer es moverme hacia adelante y hacia atrás. Esa es la idea del hula. ¿Listo? Entonces ya una vez, pues obviamente lo mantengas en la cintura, ¿cierto? Hacia adelante y hacia atrás te vas a dar cuenta que como que pega, ¿cierto? Por eso hay que mantener el abdomen siempre tensionado y eso es lo que ayuda a que obviamente trabajemos el abdominal.